Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por informarse en este espacio. Ya es viernes, son 7 de la mañana en punto. Y gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 71 de Easy y 50.6 de KSDY. Tenemos activas todas nuestras redes sociales. También, además de las redes sociales, le comentábamos que tenemos nuestro portal www.sintesistv.com.es. En nuestro equipo técnico se encuentran en dirección de cámaras Rodrigo Martínez, Miguel Bañales en BTR, Master Daniel Rivas, Alejandro García, ingeniero de audio, y en el estudio Mareli González y don Fernando Paz. Iniciamos con el avance informativo. Las cifras de seguridad en Baja California son lamentables. Le daremos a conocer la comparecencia ante el Congreso del Secretario de Seguridad. Durante el segundo día del programa Cruce Rápido ya no fueron necesarios horas de espera. Migrantes que llegan a la ciudad desconocen las atenciones que les pueden proporcionar las autoridades y buscan ponerse a salvo. Presenta propuesta para crear una policía auxiliar. Hoy, 18 de noviembre, arranca el tradicional buen fin y los consumidores estarán respetantes a los descuentos. Viernes 18 de noviembre, vamos a revisar cómo amanece la cotización del peso mexicano frente al dólar. Hoy que, bueno, pues ha tenido buena racha, se le conoce en esta temporada como el superpeso. Interbancario 18,95 a la compra, a la venta en 20 pesos con 0,1 centavos. Casas de cambio en 19 pesos, a la venta 19,30 centavos. Regresando al tema de seguridad, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el jueves, pues estuvo compareciendo ante la ciudadanía, ante el Congreso del Estado, con respecto al primer informe de gobierno estatal. Luego de una presentación, el funcionario fue cuestionado por los legisladores acerca del desempeño que ha tenido la Secretaría durante su primer año de creación, así como los resultados arrojados. El diputado Diego Echeverría aseguró que son lamentables. El legislador de Acción Nacional destacó que de octubre del año pasado al mismo mes del 2022 se registraron en Baja California 20 mil delitos más que en el mismo periodo del año 2020-2021. El general Anderos Diceño lo atribuyó a que existe mayor confianza en las autoridades y por lo tanto hay más denuncias presentadas que antes. En general, en Baja California han subido en 20 mil los delitos. 20 mil delitos más hemos tenido a comparación con el año pasado. Según los datos que ellos mismos publican en la página de seguridad del gobierno del Estado, pasamos de 90 mil 104 delitos a 109 mil 273 delitos en general. El diputado sostuvo que mientras que las autoridades estatales presumen una reducción de un 30% en los homicidios registrados en Baja California durante estos últimos años, las estadísticas de la misma Secretaría de Seguridad indican que si bien es cierto ha habido una reducción de un 6% y no un 3%, y no un 30%. Nos presumen que bajó en un 30% los homicidios dolosos aquí en Baja California, cuando según también la página nos dice que en realidad bajó en un 6%, bajaron de 3 mil 131 a 2 mil 909, más los que han transcurrido desde que hicieron el corte de octubre, yo creo que a lo mejor bajan un 3%. Durante el segundo día del programa Cruce Rápido ya no fueron necesarios horas de espera. Es nuestra compañera Yolanda Morales quien nos explica. En el segundo día de la implementación del programa binacional de Cruce Rápido en la Garita de San Isidro, en los carriles Centro y Redilane, los rostros cambiaron. La gente no tuvo que esperar por horas para poder llegar a su destino. Según la alcaldesa de Tijuana, este programa es en gran medida para frenar la migración irregular y los cruces intempestivos de rusos por la Garita de San Isidro, que utilizaban este puerto de entrada para ingresar por carros y solicitar asilo. Bueno, este se debe a que necesitamos controlar los puntos de seguridad en esta zona. Últimamente han pasado muchas personas, sobre todo rusas, que nos generan inseguridad. Entonces, este punto, el día de hoy, ya está más ágil. Es un punto que va a ser un programa piloto para la seguridad de los ciudadanos y también para el cruce un poco más ágil. Como programa piloto, se espera que este otorga beneficios a los usuarios de la Garita. Y poco a poco, si tenemos que hacer ajustes, vamos a hacer ajustes. Y por parte de CBP, en los primeros días, están revisando también para asegurar que sí está funcionando. Y una vez que tienen seguridad que sí está funcionando, entonces van a sacar sus agentes de la línea amarilla para abrir más casetas. Los tiempos de espera tienen que disminuir y mejorar así la calidad de vida de las más de 65 mil personas que cruzan a diario. Informa en Tijuana para síntesis, Yolanda Morales. El coordinador de ENCAN, Entrenamiento Canino, Julio César Díaz, y su perrita de búsqueda Kíper, recibieron un reconocimiento por parte de autoridades municipales por su intervención de rescate tras las lluvias registradas el martes de la semana pasada, cuando, lamentablemente, dos jóvenes perdieron la vida. La perrita fue quien localizó el cuerpo de uno de los hermanos en una zona de difícil acceso en un promedio de siete minutos. Díaz detalló que ha sido voluntario con perros desde el año 2001 con búsqueda y rescate de migrantes. El segundo día de búsqueda, un día antes ya habían encontrado a la chica, y en el segundo día, pues ya así nos toca hacer la búsqueda. Buscamos en dos áreas. La primera área era muy grande, buscamos aproximadamente como una hora y media en esa área. Después nos cambiamos de área a un área también muy grande, y en esa área hicimos siete minutos en encontrar el cuerpo. Entonces, eso nos habla de la potencia, del olfato de los perros, y de que es una herramienta muy buena de trabajo para los rescatistas, ¿no? El hecho de reducir tiempos en la búsqueda, tanto para la familia que le da paz, como que también el cuerpo de bomberos o los rescatistas, ¿no? En general, pues también descansan todos los voluntarios que ya tenían a lo mejor días trabajando. Juntos lezó que Kíper desde pequeña ha sido entrenada y aprende con las expresiones corporales, pero para el entrenamiento de búsqueda sí se trabaja mediante algunas órdenes. Indicó que les tomó alrededor de dos semanas para que la perrita trabajara con aroma humano, y después siguieron prácticas reales con los colectivos de búsquedas. Seis años, y desde chiquita nosotros la hemos educado y la hemos entrenado. No tiene un entrenamiento como tal, como para decirle siéntate o cosas de ese tipo. Pues eso es, casi no nos sirve mucho, ¿no? A nosotros nos sirve más la educación y el control, el manejo adecuado, ¿no? ¿Cómo le digo a Kíper que se esté quieta? O sea, no sé si has visto si le doy órdenes o no le doy órdenes. Entonces ella aprende más por las expresiones corporales que por lo que hablamos. Por eso luego la gente nos dice, ¿qué orden le podemos dar? No, pues no le des órdenes, ella sabe comunicarse corporalmente. Y así es como trabajamos con ella. Ya en el entrenamiento de búsqueda, ahí sí trabajamos algunas órdenes, como el busca, y ya la perra empieza a buscar. Se instalarán un retén de seguridad para la Rumorosa, Mexicali. La alcaldesa Norma Bustamante señaló que se estará instalando un retén de seguridad en esta zona de la carretera de la Rumorosa en dirección a la capital del estado después de los hechos violentos que se suscitaron el pasado fin de semana. Cuando dos jóvenes fueron a fotografiar una calle en el poblado de la Rumorosa, lugar donde fueron víctimas de un ataque armado por parte de un grupo criminal y en donde uno de los jóvenes fue secuestrado, quien apareció sin vida días después. La primera edil señaló que la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado dieron el visto bueno a la recomendación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de colocar el filtro en la zona. Hasta el momento no se ha establecido cuándo se instalará este retén. Sin embargo, Bustamante asegura que funcionará a las 24 horas y aún se encuentra en búsqueda de lugar estratégico para la colocación del módulo. Y bien, antes de hacer una pausa comercial, le tenemos una invitación para que viva la magia de la Navidad. Desde el 11 de noviembre, pues llegó a Disney, a Disney California Adventure, mercancía alegre, entretenimiento de temporada y decoración en los parques, en Downtown Disney, hoteles y en el resort. El desfile de A Christmas Fantasy también estará en el parque de Disneyland y lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Los favoritos de la noche navideña regresan al resort con fuegos artificiales y una mágica nevada en las áreas del parque de Disneyland World of Color. Así que participe para una oportunidad de ganar boletos de un día a uno de los parques de Disneyland, on Disney California Adventure, sintonizando la programación de Sintesis TV y, por supuesto, nuestras redes sociales. Ya falta poco. La próxima semana le estaremos diciendo cuáles son las bases para participar. Hacemos una pausa comercial y regresamos. La magia está aquí y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort, del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día a un parque de Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Y prepárate para sentir la magia. Emma Baja French en Grandos del Tijuana. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación. Confianza. Todos listos con el reporte de Garitas por si usted va a cruzar la frontera. Marisol Parra, muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Comenzamos con la Garita de San Isidro que cuenta con 30 puertas abiertas, 185 autos lado izquierdo, 520 en Rory Lane, 100 en línea Sentry y 900 en el cruce peatonal. La Garita de Otay cuenta con 10 puertas abiertas, 130 autos en carreras normales, 200 en Rory Lane, 100 en línea Sentry y 350 en el cruce peatonal. Estás en síntesis AM. Muchas gracias, Amelisol Parra, por el reporte. Y miren, migrantes que llegan a la ciudad desconocen las atenciones que les pueden proporcionar las autoridades y buscan ponerse a salvo por su propia cuenta. Antonio Maya nos informa. La mayoría de los migrantes con nacionales que pernoctan en los albergues de esta frontera desconocen las atenciones que les pueden brindar las autoridades, ya que al llegar a Tijuana, huyendo de su lugar de origen, buscan ponerse a salvo por su propia cuenta. Sin embargo, el ayuntamiento publicó este año una guía migrante donde se brinda información de las distintas atenciones médicas de asistencia social, entre otras, a las que pueden acceder. Ahorita actualmente tenemos más comunidad de mexicanos, de lo cual incluso se debe de aplicar mucho mejor todavía, y no quiere decir que a los demás se dejen, se excluyan ante la necesidad. Pero sí, se debe de entender que se debe de atender a nuestros mexicanos. Hay un problema grave que atender, y de lo cual vemos que sí, efectivamente por ese lado, hablando de nuestras comunidades que están en la frontera, pues no vemos esa atención de manera específica y clara, ante la necesidad de un problema tan fuerte de inseguridad que tienen en esos estados del país, como en el estado de Michoacán y Guerrero, que deben de ser atendidos y bien orientados a nuestras comunidades para poder ser asistidos en su momento hacia el vecino país del norte. Pues ahora con esta comunidad de mexicanos, michoacanos, por desplazamiento forzado, atendimos a más de 300, hace más de dos meses y medio, donde tuvimos que atenderlos porque estaban a las afueras del albergue, donde había mujeres y niños tirados en la banqueta. Nuestros propios mexicanos abandonados a su suerte, aquí en la banqueta de este albergue y otros albergues más. El director del albergue Juventud 2000 aseguró que las personas en contexto de movilidad deben ser atendidas por las autoridades migratorias para facilitar su estancia en esta ciudad, en lo que esperan para cruzar al vecino país del norte. Pues sí, sí batallé algo para llegar. Pues la primera acción, pues llegar aquí porque no tenía dónde llegar. Pues no, no he tenido trato nada más con los de aquí. Hasta llegamos aquí, pues desde aquí estamos esperando se resuelva nuestros casos, pero de otra autoridad no, de ninguna. Me habían dicho, yo ya me habían comentado del lugar, o sea, como que ya venía sabiendo del... ya venía sabiendo como que a dónde se ubicaba el lugar. Se estima que actualmente los refugios de Tijuana operan al 80% de su capacidad con una mayoría de personas de nacionalidad mexicana. Informó para Síntesis Noticias, Antonio Maya. Muchas gracias Antonio Maya por el reporte y avanza demanda por entrega irregular de plazas en el ayuntamiento. Las 80 plazas fueron autorizadas por la Comisión Mixta de Escalafón. El jueves, el sindicato procurador del 24º Ayuntamiento de Mexicali reveló que la denuncia que presentaron ante el Tribunal de Albitraje por la entrega de cerca de 80 plazas sindicales para trabajadores del gobierno municipal continúa su curso. informó que ya se presentaron todas las evidencias y documentación y ahora el siguiente paso es que el tribunal emplace a los trabajadores que recibieron esas plazas al sindicato y a la Comisión Mixta de Escalafón. Recordó que la sindicatura determinó luego de una investigación que esas plazas fueron otorgadas de manera irregular. Se presentó la demanda, se presentaron los inscritos necesarios y ahora lo que está haciendo el tribunal es emplazar a cada uno de los trabajadores que recibieron esas plazas emplazar al sindicato y emplazar a la Comisión Mixta de Escalafón y a ellos tendrán que responderle al tribunal si consideraron que lo hicieron de manera correcta. Nosotros consideramos que no estaba integrada de manera correcta y aparte que se dieron pues fuera de... El ministro Rayo que esas 80 plazas se entregaron durante la actual administración municipal hace unos meses y fue la Comisión Mixta de Escalafón la que de manera unilateral y sin consultar a la autoridad entregó esas plazas. Son las que se acaban de otorgar hace unos cuantos meses de esta administración. Desafortunadamente la Comisión Mixta de Escalafón pues ha estado tomando decisiones sin tomar en cuenta ni al cabildo, ni a la presidenta, ni a nadie, ¿no? Simplemente acuerda con el sindicato y se entregan las plazas. Creo que hay que ser muy responsables. Cuando llegamos a gobernar a Mexicali dijimos que trataríamos de adelgazar la nómina o por lo menos contenerla. Otros temas, restauranteros esperan un incremento en la compra de cenas navideñas. De acuerdo con algunos restauranteros de la ciudad en la última década incrementó la compra de cenas navideñas en establecimientos especializados provocando un incremento en la venta de ese sector. De acuerdo con el chef local, Miguel Zuno, una cena para alrededor de 12 personas cuesta entre 3.200 y 3.800 pesos, precio que es accesible para la mayoría de las personas. Abundó que eso también evita la fatiga de los consumidores ya que los alimentos están listos para que las familias degusten la cena de Navidad. 10 años que ha ido variando el tema de la venta de cena y hemos dotado de eso, mucha tendencia al incremento, pero ahora ya este último año a cenas para familias un poco más grandes, 10 a 12 personas. Entonces es lo que nos habla de que realmente estamos generando ya más comunidad y estamos generando ya este con el tema de la pandemia que nos dejó descansar un poco. Entonces ya las familias se empiezan a reunir y volvemos con esas tradiciones realmente de reunirnos todos que realmente es la finalidad de las festividades, estar en familia. Hablamos de un tema de infeccionario que es a nivel mundial y realmente los costos, estamos hablando que una cena promedio en la ciudad de Tijuana para 10, 12 personas, estamos hablando de 3.200 pesos a 3.800 pesos ya con todos los complementos simplemente para que se sientan a comer en familia. A lo mejor un 35% extra, realmente lo que nos costaría hacerlo en nuestra casa, pero obviamente evitando el tema de la fatiga del pavo, la descongelada, el relleno, el almacenaje, realmente les evitamos eso y con nuestro sabor que tenemos aquí. Bueno, pues ya está muy, muy cerca estas fiestas decembrinas. Sita en la mañana con 19 minutos. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. La magia está aquí y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día un parque a Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV y prepárate para sentir la magia. El mejor fin del año, sí, el mejor buen fin está en ley. En ley, encuentra super ahorros y grandes ofertas para estrenar ya. 40% de descuento en llantas Austin. 2x1 en cosméticos Maybelline y L'Oreal. 30% de descuento en vehículos Homeplace. El mejor fin del año está en ley. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica Muchas gracias por sintonizar Síntesis AM. Y miren, hoy viernes vamos a hablar sobre empresas, sobre la internacionalización, precisamente gracias a la tecnología, gracias a estos medios audiovisuales. Están vía videoconferencia desde la Ciudad de México, Aida Oropesa. Ella es Marketing Manager de Billion Technology. Aida, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ada? Buenos días. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por charlar y por estos espacios. Aida, bueno, Billion Technology es una empresa reconocida de manera internacional. Ustedes trabajan todos los días con diferentes países a la vez, ¿no? Platícanos, digo, tú eres mujer, estás a cargo de este departamento de Marketing. ¿Cómo funciona esta internacionalización? ¿Ha cambiado? Pues, mira, yo te podría decir que la internacionalización en cuanto a temas de Billion Technology, precisamente, muy puntualmente, ha sido algo increíble. El mundo se ha hecho más pequeño. Realmente, desde que se empezó a hablar sobre transformación digital y, pues, no es algo realmente nuevo. Ya llevamos ciertos años recorriendo este camino. Y, pues, ahora con nosotros en nuestra experiencia yendo, expandiendo nuestra marca a nivel mundial, pues, hemos notado eso, que el mundo se ha hecho más pequeño, que ahora es mucho más fácil poder conectar con personas de todo el mundo, prácticamente, de la India, de, no sé, de Dubái, de Australia, de España. Es mucho más fácil ahora llegar a ellas. No necesitas estar localmente en un país o en una ciudad para poder realmente generar esta conexión con estas audiencias, ¿no? Se puede hacer totalmente mundial desde un mismo headquarter y todo esto, pues, obviamente, habilitado a través de la tecnología. Nosotros, de hecho, en Billion Technology hemos acercado nuestras culturas. Ahora, como tenemos personas trabajando prácticamente en todo el mundo, tenemos presencia en Estados Unidos, aquí en México tenemos más de tres oficinas, en Colombia, en Dubái, en Pakistán, en Marruecos. Y yo te podría decir que platicar con ellos, claro que tiene sus retos, porque, o sea, muchas veces, sobre todo el idioma, es difícil, pero te sientes cercano, te sientes realmente hablando con alguien que podría estar también aquí en México, ¿no? Entonces, creo que este tema de la internacionalización nos ha ayudado y el principal habilitador de esto ha sido la tecnología. Que no lo es todo, realmente hay otros factores como el personal, los recursos humanos, los sistemas, etcétera, pero sí gran parte de la base ha sido la tecnología, precisamente, como comentas. Y no nada más para nosotros, perdón, también con nuestros clientes. Súper. Ahora, Aida, en tu experiencia, a ver, porque sí ha sido muy interesante. Mira, vemos a los maestros ya ahorita conectados. Yo veía grupos de niños que toman clases, no sé, por ejemplo, de chino mandarín y con maestros directamente desde este país. Ustedes, en los trabajos que hacen en Beyond Technology, ¿cómo se conforman los equipos? A ver, platicamos un poco de esta experiencia. ¿Cómo hemos transformado los equipos? Perdóname si repito la palabra, es que no te escucho muy bien. Sí, ¿cómo conforman, cómo se han adaptado a estos horarios que tú decías, a este trabajo en línea, vamos? Bueno, trabajar remotamente con otros equipos ha sido bastante retador, sobre todo por lo que comentaba, ¿no? El tema del idioma y de muchas veces también las festividades y las fechas que, pues, a nosotros como desde una cultura no las conocemos. Entonces, también la calendarización ha sido clave, o sea, para poder trabajar realmente exitosamente a través de todos estos usos horarios, culturas, ¿no? Creo que ha sido algo muy importante. O sea, la clave de esto ha sido conocerlos, conocer sus culturas, conocer ellos dónde están, qué es lo que hacen, en cómo podemos nosotros también ayudarles desde este lado de nuestra cancha y cómo aportar en ese sentido, ¿no? O sea, realmente las distancias ahora se pueden acortar muchísimo, como esto, ¿no? O sea, tú ahorita estás en el noreste del país, yo estoy en Ciudad de México, y lo que nos habilita el trabajo remoto y toda la digitalización es eso, que podamos trabajar en equipo, uno a uno, y, pues, bueno, o sea, a través de estos programas también de desarrollo interno, porque no podríamos haberlo logrado sin realmente haber tenido un programa de conocernos como culturas, ¿no?, entre, pues, todos, porque realmente de pronto sí puede ser un reto el no conocer lo que está haciendo la otra persona y no ser tampoco empático con su situación, incluso hasta regional, ¿no? Exacto. Pues, Aida Aropesa, un gusto charlar contigo y a manera de conclusión, por lo que escucho, es importante la digitalización, ¿no?, el cambio digital de las empresas por el tema tecnológico. Sí, claro, la internalización es algo que de pronto puede llegar a asustar mucho a las empresas locales, pero, bueno, si se me permite un consejo, es, pues, no tenga miedo, realmente es algo padre, porque conoces culturas de todos los países, porque puedes realmente llevar tu marca y tus valores de marca a mercados parecidos a los tuyos, que puedas realmente dejar tu huella, no nada más de donde naciste, sino hacia donde vas, ¿no?, como empresa. Entonces, creo que clave es también la adaptabilidad, tanto de las marcas como de las personas, para tener esta apertura, en realidad, ¿no?, de conocer nuevas marcas, nuevas empresas, trabajar desde cualquier lugar. Entonces, realmente la internacionalización ahora ya no se ve como algo utópico, es algo real, y la tecnología, pues, obviamente es el facilitador de todo ello. Nosotros en Beyond Technology, pues, tenemos ya experiencia haciéndolo, y estamos contentos de que muchas otras marcas estén haciendo lo mismo que nosotros. Perfecto, muy bien. Pues, Aida Oropesa, un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México, y si nos lo permites, pues, seguimos hablando también del mundo del marketing. Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias, Ada, por el espacio, y fue un gusto conocerte, que tengas buen día. Hasta luego. Muy buenos días, Aida Oropesa. Es interesante escuchar a gente joven y que están precisamente buscando la internacionalización. Esto le dará a las empresas en el país, pues, otro panorama, ¿no?, y otro mercado en el cual explorar. Pero bueno, hablando de cuestiones internacionales, recuerde que Síntesis Televisión le lleva la magia de la Navidad hasta su casa. Desde el 11 de noviembre llegó la mercancía alegre, entretenimiento de temporada y decoración a los dos parques de Disneyland, pero también a Downtown Disney y a los hoteles. El desfile de A Christmas Fantasy regresa a los parques, junto con las galletas de jengibre y los soldados de juguete. Las luces, la nieve, la verdad, es una magia increíble que van a iluminar el cielo todos los días. Participa por una oportunidad de ganar boletos de un día a uno de los parques de Disneyland o Disney California Adventure. Sintoniza la programación de Síntesis TV y nuestras redes sociales. Hacemos una pausa comercial y regresamos. El Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle con la sonrisa en la mirada. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedia al ISAI en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido un uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Prepara tus reuniones mundialistas en el Perú. Pechuga de pollo con hueso, 59,90 el kilo. Menudo de res, 79,90 el kilo. ¡Qué barato! Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, 59,90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! La magia está aquí. Y Síntesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort. Del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día. Un parque at Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Síntesis TV. Y prepárate. Gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Nos vamos a nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y el mundo. Esta mañana se produjo la caída del helicóptero Aguila 1 de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes, lo que causó la muerte de cinco personas. En la aeronave viajaba el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, quien falleció por el siniestro. Testimonios afirman que antes de desplomarse, el helicóptero fue atacado con armas largas por sujetos que se transportaban en motocicletas. Un fuerte incendio se desató sobre el río de los Remedios en Ecatepec después de que un ducto de gas de Pemex se prendiera en llamas, informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Nezahualcóyotl. No se reportaron lesionados en el siniestro. De acuerdo con los primeros reportes, se podría tratar de al menos cinco de los respiraderos de ductos de gas. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que considera como violencia digital la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. La reforma incluye la sextorsión como una modalidad de violencia contra las mujeres. Familiares de la maestra Mónica Citlal y Díaz Reséndiz, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 9 de noviembre en una barranca a un costado de la carretera México-Cuernavaca, pidieron que se aplique la pena máxima para Jesús Alexis N. y su madre María Isabel N., detenidos por el caso de la desaparición y el feminicidio de la joven. Para 2030, solo el 15% de los vehículos producidos en México serán eléctricos, con lo cual autoridades del país están incumpliendo en su meta trazada, dijo el miércoles Francisco Garza, jefe de General Motors. El mayor fabricante de automóviles en Estados Unidos ya está en conversaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar la producción de vehículos eléctricos, mencionó Garza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por tiempo indefinido su fallo sobre el nuevo etiquetado nutrimental con los sellos de advertencia y que fue impugnado por empresas de alimentos y bebidas. En sesión privada, los ministros de la segunda sala determinaron aplazar la discusión y votación del proyecto que declara constitucional la reforma de 2019 a la Ley General de Salud. Corea del Norte disparó un misil balístico y advirtió nuevamente sobre respuestas militares más feroces a los esfuerzos de Estados Unidos por reforzar su presencia en la región, diciendo que Washington está haciendo una apuesta que lamentará. Corea del Norte ha realizado un número récord de pruebas de este tipo este año y también ha disparado cientos de proyectiles de artillería al mar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suavizó sus declaraciones tras el reciente impacto de un misil en territorio polaco y aseguró que se desconoce al 100% qué pudo ocurrir, de tal forma que no se podría acusar a ninguna de las dos partes. No podemos decir específicamente que fuese la defensa aérea de Ucrania, dijo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar ese puesto, dijo que dejara el cargo de líder demócrata en la Cámara un día después de que los republicanos obtuvieron el control total de las elecciones de mitad de mandato. La legisladora se convirtió por primera vez en presidenta de la Cámara de Representantes en 2007 y luego presidió los dos juicios políticos contra Donald Trump. En Los Ángeles se impuso una mujer demócrata. Se trata de la congresista Karen Blas, quien ganó la carrera para la alcaldía después de vencer a Rick Caruso, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer alcaldesa de la población. Gracias al apoyo de la comunidad afroamericana y de los progresistas, Blas obtuvo el control de la alcaldía de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping acusó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de comportarse de manera inapropiada y filtrar a los medios de comunicación el contenido de una reunión previa entre los dos líderes durante la cumbre del G20 en Bali. Por su parte, Trudeau le contestó que desde Ottawa creían en el diálogo libre, abierto y franco. A unos días de que se inaugure el Mundial de Fútbol de Qatar, un medio de comunicación danés vivió un tenso momento con elementos de seguridad del evento deportivo. El incidente sucedió en un lugar público cuando un periodista realizaba una transmisión en vivo y fue interrumpido por tres hombres a bordo de un carrito de golf, quienes lo amenazaron con romper su cámara si no dejaba de grabar. Después de nuestro resumen, nos vamos ahora a noticias locales. Presentan una propuesta para crear una policía auxiliar. Buscan reincorporar a cerca de 200 policías a labores operativas. Es Heribeto Reyes, desde Mexicali. Actualmente, la Policía Municipal de Mexicali cuenta con poco más de 1950 elementos. De ellos, alrededor de 200 están asignados en áreas de protección especial, como la vigilancia de edificios públicos y otros espacios. El miércoles, el director de seguridad pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, presentó ante la presidenta municipal una propuesta para crear la unidad de servicio y vigilancia auxiliar dentro de la corporación policiaca. De acuerdo a los estándares internacionales, en Mexicali hay un déficit de más de mil policías y al crear esta unidad auxiliar, permitiría que esos 200 oficiales del área de protección especial se incorporen a labores operativas y sus lugares sean ocupados por los policías auxiliares. Y eso es un área que nos va a permitir que nuestros elementos que se dedican a actividades de protección de eventos o de cuidar lugares estratégicos como edificios públicos, etcétera, puedan ser trasladados a áreas operativas y que esas actividades las realice la policía comercial. Entonces, esto nos va a permitir alrededor de 200 elementos ponerlos a cuidar nuestras calles. Los interesados en formar parte de esta unidad deberán cumplir con una serie de requisitos y aunque no estarán armados, serán parte de la corporación Cachanilla. Es un proyecto importante, es un proyecto a corto plazo, es un proyecto donde se reúnen ciertos requisitos por parte de quienes se registren en la convocatoria, pero lo importante pues es que si bien es cierto, si bien es cierto, es personal que no andará armado, pero que obviamente tendrá el aval y la confianza de pertenecer a la propia dirección de seguridad pública municipal. Los ciudadanos que busquen incorporarse a la policía auxiliar recibirán una capacitación de tres meses en la Academia Municipal de Policía. La Academia de Policía de nuestra corporación hará todos esos procesos de seguimiento, evaluación, controles y confianza para poder obviamente incorporar a la policía auxiliar a estos elementos que participen en la convocatoria. Consideramos, obviamente se le va a dar una capacitación básica de tres meses a los elementos y tendrán un mando obviamente que será policía de carrera. El plan es contar en una primera convocatoria con cuando menos 50 elementos. Vamos a hacer un proceso selectivo, como tenemos una gran necesidad de fortalecer la fuerza operativa de la corporación, según como se vayan registrando estos elementos se irán enviando a la Academia para que vayan cursando, como se vayan pasando las etapas, va a ser una convocatoria abierta y bueno, al menos queremos empezar con unos 50 elementos en la primera. La propuesta primeramente deberá ser estudiada por el Departamento Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, luego entregada al Cabildo para su análisis y en su caso, aprobación. En Mexicali con edición de Fernanda Meza. Para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas gracias, Heriberto, por esta nota. En otros temas se gradúa una nueva generación de la Academia de Salvavidas. Los nuevos elementos fueron capacitados para atender las principales necesidades de la zona como rescates de pescadores inmigrantes. Egresó esta generación de 16 elementos de la Academia de Salvavidas y ya están listos para cumplir con la encomienda de salvaguardar la seguridad de los visitantes a las playas de la ciudad. Tras una capacitación de varios meses de formación básica y técnica, los jóvenes se prepararon especialmente para el rescate de pescadores inmigrantes que deciden cruzar la línea divisoria. El director de bomberos en Tijuana, Rafael Carrillo, aseguró que a lo largo de los años ha sido necesario perfeccionar las técnicas, ya que las corrientes son distintas. Hay presencia también de animales marinos en la playa a los que no se estaba acostumbrado y que los alcantarillados siempre se vuelven más riesgosos. Por lo que han decidido especializarse en estos temas, aseguró que se ha incrementado la necesidad de voluntarios en las academias para apoyar con estas actividades. Empiezan las generaciones de las academias para poder generar más personal capacitado. La academia dura ocho meses, en estos ocho meses obviamente es la formación básica y después viene la formación técnica. La formación técnica son talleres muy especializados, más sobre todo que hemos tenido ahorita ya más eventos en acantilados por los pescadores que les gana la corriente. La otra es lo que es el cruce de migrantes sobre el cerco divisorio por la playa, donde lamentablemente en esta semana hemos tenido tres decesos, en las anteriores semanas hemos tenido otros decesos, pero se han rescatado más indocumentados que los decesos que hemos tenido, que es algo que no queremos que pase, pero lamentablemente está sucediendo y eso es lo que ellos están tratando de capacitarse para eso. Bueno, pues muchas felicidades a esta nueva generación de bomberos. Nos vamos ahora a los deportes. Todo este año, toda esta temporada, por así decirlo, para dar el criterio de que merecías el premio estatal. Sí, primero que nada, pues muy contento, feliz de que se me reconozca aquí en Baja, en mi ciudad, los logros que obtuve este año. Y pues haber ganado el campeonato mundial, pues fue una experiencia increíble, ganarlo en San Luis Potosí. Creo que fue eso lo que me dio este reconocimiento. Y era algo que estábamos platicando antes de la entrevista, es decir, sin menospreciar lo que fue el premio estatal, pero el que logras de un campeonato mundial, no sé cuánta sensación fue de aquella vez que lo has conseguido. Sí, fíjate que este campeonato mundial fue muy especial, porque el primer campeonato mundial lo gané a los 20 años en San Luis Potosí, en el club La Loma, en el mismo club, y 22 años después me vuelvo a coronar como campeón del mundo en México. Y es la segunda vez que se hace un campeonato mundial, entonces haber ganado en singles la primera vez a los 20 años y ahora en dobles, pues sí, fue algo muy emotivo. Yo ya no me lo imaginaba ni en mis sueños a los 43 años, así es que... Me suena a la Tom Brady eso también. A la nombre ya, de abuelito. No, yo no me lo puse abuelito a Tom Brady, pero... A la montana. Pero es como que sí está muy padre que dices 22 años después, digo, quitando la carrilla de viejo o algo, es como viejo los cerros, diría acá mi compañero Giovanni, pero el que te dice la estamina sigue, sigues con campeonatos mundiales y el que te digan que tú rompes el paradigma o el estereotipo del deporte, sabes que a los 35 años ya debes retirarte. Sí, y no nomás eso, me siento orgulloso de que también como mexicano, cuando gano el mundial en el año 2000, no se había llegado ni siquiera a cuartos de final, un mexicano, entonces yo llego y pues yo no iba a competir o a llegar al quinto partido, yo iba con la mentalidad de ganar y romper esos paradigmas como tú dices, ahora me está tocando por mi edad, y pues son cosas que sí me orgulloso. Y bueno, pues hoy es viernes y les recordamos que la magia de Disney ya está en los dos parques desde el 11 de noviembre, mercancía alegre, entretenimiento de temporada y decoración en los parques de downtown y en los hoteles de Disneyland Resort. Ve a celebrar estas vacaciones de temporada, el desfile de Christmas Fantasy, las galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más, le dan ese ambiente mágico y especial a los parques, junto por supuesto con fuegos artificiales que van a iluminar el cielo, mientras una mezcla de conmovedora música navideña culmina con una mágica nevada en varias áreas del parque de Disneyland. Participa por una oportunidad de ganar boletos de un día a uno de los parques de Disneyland o Disney California Adventure. Sintoniza los programas de Sintesis TV y nuestras redes sociales. Está pendiente, la próxima semana le diremos cómo. Hacemos una pausa comercial, que esté con nosotros, ya regresamos. La magia está aquí, y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort, del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día a un parque de Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Y prepárate para sentir la magia. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. ¡El mejor fin del año! ¡Sí! ¡El mejor buen fin está en ley! En ley, encuentra super ahorros y grandes ofertas para estrenar ya. 40% de descuento en llantas Austin. 2x1 en cosméticos Maybelline y L'Oreal. 30% de descuento en vehículos Home Face. ¡El mejor fin del año está en... Estamos de regreso y como todos los viernes tenemos nuestra cápsula Consulta en Casa. Médicos especialistas del Hospital del Prado dieron respuesta a sus dudas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. En el ámbito médico, nosotros dividimos este tipo de pacientes, ya que en los jóvenes es más frecuente que sea a una ansiedad. Es por momentos de estrés que no han estado durmiendo bien. En este tipo de casos, es recomendable que el paciente se relaje, que su frecuencia cardíaca sea tranquila. Ya posterior a esto, el cuadro cede. En caso que no sea así, es importante que acude a su centro médico más cercano. En pacientes ya mayores, es frecuente que sea un dolor tipo opresivo que se va al brazo, cuello o la región de la espalda. Esto es algo más cardíaco. Es importante que acude a su centro médico para realizarse un electrocardiograma y descartar alguna lesión. Los síntomas de un paro cardíaco son muy importantes de identificarlos. Es el dolor frecordial en la región donde está el corazón, tórax del lado izquierdo, que este puede irradiarse o pasarse a la región de la espalda, brazo izquierdo, región del cuello. En varias ocasiones, los pacientes se encuentran pálidos, sudorosos y es un dolor muy intenso, 10 de 10. Habitualmente por maniobras, tocando, tocando el pulso carotidio, el pulso femoral, el pulso radial o puede ser también colocando algún aparato electrónico. Podemos poner un oxímetro, podemos monitorizar al paciente y darnos cuenta si hay frecuencia cardíaca y pulso. La respiración boca a boca es un mecanismo de respiración artificial en el que estamos ayudando a un paciente a que esté respirando. Entonces tenemos que colocarlo tumbado sobre el piso, extender el cuello para que la vía aérea se encuentre abierta. Vamos a cerrar la nariz con una mano, con la otra, pues vamos a hiper extender el cuello. Vamos a colocar los labios tapando la totalidad de la boca de la persona. Vamos a insuflar lentamente en un periodo de 3, 4 segundos para que la persona pueda respirar por medio de nosotros. Y bien, antes de despedirnos, vamos al pronóstico del tiempo para que usted haga sus planes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo. Yo soy Alison Almada y a continuación las condiciones climatológicas para el municipio de Tijuana. Comenzamos con el día viernes amanece despejadito con una máxima de 19 grados, una mínima 6 fresca. Y así continuamos con el día sábado, una máxima de 22, una mínima de 9. Y domingo sube la temperatura perfecta para disfrutarla, máxima de 25, una mínima de 9 nuevamente. Y por último, el lunes llegan las nubes, cubren el cielo con una máxima de 23 grados y una mínima de 10. En cuanto a los vientos, nos espera un kilometrajo que rondará entre 13 a 25. Continuamos con nuestros vecinos de San Diego, bajan los vientos. Viernes amanece despejado con una máxima de 18 grados, una mínima de 9. Sábado máxima de 22, una baja de 9 nuevamente. Domingo máxima de 22 grados, será muy similar al día anterior, con una baja muy similar. Y el lunes llegan las nubes con una máxima de 21 grados y una mínima de 9. Continuamos con el pueblo mágico de Tecate. Como pueden ver, las temperaturas son muy similares. De viernes a lunes nos espera una máxima de 19 a 22. Y las mínimas rondarán de 4 a 11 grados centígrados. Así es, van a estar bastante frescas las mínimas. Y en cuanto al ambiente del cielo, tendremos mayormente climas despejados. Y solamente el día lunes llegan las nubes, lo cubren y un clima parcial. Mexicali se mantiene fresco. También nos esperan ambientes despejados. Y solamente para el día lunes un clima parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán en cuanto a las máximas de 22 a 24 grados. Y las mínimas estarán de 9 a 10 grados centígrados. Para la zona costera de Rosarito se siguen manteniendo las temperaturas frescas también. Bien, viernes un clima despejado. Una máxima de 16. Va a estar bastante fresco para que no olviden salir abrigados. Las mínimas estarán en 12. Y así continuamos de sábado a lunes. Temperaturas muy similares nos esperan. Máximas que rondarán de 20 a 22 como máximas. Y las mínimas estarán de 12 a 15 grados centígrados. Y terminamos con el puerto de Ensenada. Para lo que es viernes y sábado nos esperan temperaturas muy similares. Que de hecho van a ser las más frescas del resto de los días. Máximas que rondarán de 18 a 19. Y las mínimas estarán de 8 a 9 grados centígrados. A partir del domingo comienza a aumentar la temperatura un poco. Nos esperan climas más cálidos. Máximas que rondarán de 22 a 23 de domingo a lunes. Y las mínimas estarán en 10 grados centígrados. Muy bien, terminamos con el pronóstico del tiempo. Es un gusto para mí poderles compartir toda esta información. Y los espero conmigo como cada mañana, cada tarde. Y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alison Almada, por el reporte. Tome sus precauciones. Todavía se siente la condición santana. Le deseamos que tenga excelente fin de semana. Y por supuesto, es un fin de semana largo por el día festivo de lunes 21 de noviembre. Nos despedimos, que tenga buen día. Lo dejamos en compañía de Hola Californias, que inician muy puntuales a las 80.